¿Qué onda? ¿Todo bien? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta sesión, les traigo una tier list Siempre he querido hacer una tier list, pero no podía hacer las tier list porque estaba en PC4 grabando Así que pues ahora si puedo porque la gracia de hacer una tier list es tener esta imagensita hermosa Y poder mover las hueas en la pantalla y que se vean Y de paso, mi más honesta reacción, esta es la primera vez en video que van a tener mi cámara y no la última No sé, a menos que no les gusten los gameplays con mi cámara ahí Pero los quitaré y veré en los comentarios que dicen Anyway, antes de empezar completamente con la tier list, por favor, suscríbanse porque el 80 y algo por ciento de ustedes no está suscrito No recuerdo cuánto tiene el número, la tienen en la pantalla Así que empecemos una buena vez con el hacha El hacha la pondré en tier A, por un par de motivos, es lenta Y ya está, eso es todo, literalmente no tiene más nada raro, el hacha es lenta y ya está El resto de armas tiene mucho más spam de ataques, por así decirlo Esta pues, no, pero mata con lo que sea, casi que literal, excepto con el Sylight y el Downer No matan, la han nerfeado, ya no tienes el true combo de Sylight Ser Que ese era una kill confirm aseguradísima como true combo Si no hubiera sido por ese debuff, no la pondría en A, la pondría, diría de último en la lista de S No estoy muy seguro, el hacha sí que es buen arma, pero actualmente está ok en el meta Pistolas La pongo en B porque honestamente siento que te cuesta pegar con esta cosa por las distancias Y esto aparte de los nerfeitos que le van pegando poco a poco a los blasters Y aparte del tema de las distancias tienes que aprendértelo bien El kill confirm que tienes, que son varios, es el Downlight Ser y el Downlight Recovery El Recovery lo tienes que practicar sí o sí porque puedes fallarlo Yo no lo logro hacer porque nunca, casi nunca juego blasters Así que todo el rato recuro a Downlight Ser y pues tardas en matar Si no haces el Downlight Recovery se nota bastante la diferencia cuando alguien sabe usar el Recovery bien Pero igual no lo veo tan alto El arco, el arco directamente tiene ese y es siempre el motivo Esta cosa agarra todos los malditos ángulos que se te ocurra De manera literal, esta cosa te cubre el diagonal, recto, para arriba, para abajo, todo te cubre esta cosa Tiene el montón de combos verdaderos con Downlight inicial Que ser, recovery, neutral, casi que todos estos combos verdaderos también matan Downliner mata, recovery mata Es muy spameable y eso que ya lo están, lo han tocado un poco estos parches Pero sigue estando potente el arco El arco siempre ha sido muy bueno la verdad Cañón, el cañón, bueno, el cañón, bueno, el cañón no sé qué pensar muy bien Supuestamente flaquean prioridades Pero es que el cañón es un poco extraño porque pues A veces puedes matar de una sola maldita RIT Una lectura, el mendoguea neutral y se murió y XD Pero otras veces pues simplemente te mueres tú porque no le pegas ni un hit al tipo Te pega todo el pocotón de ataques primero y tú no logras pegarle jamás Y estás todo el rato intentando meterle más de un solo golpe Y el tipo metiéndote tu combos todo el rato Eso tiene un montón de hitbox pero igual no ayuda mucho si no puedes pegar los primeros Que tú el resto de armas que ya están en la lista literalmente Los puños, los puños los pongo en A Solo por los nerfeos que le han pegado más reciente Tiene muy buenos kit de movimientos Bastante buenos los true combos Las lecturas son bastante fáciles de pegarles Pero yo no la veo actualmente tan arriba O sea, siguen siendo muy fuertes Ahí arribita está bastante bien en A Esta cosa vaya para acá Tiene un montón de hitbox Tiene buenos true combos Casi que todos tus ataques matan Todos los neutrals casi que literalmente matan El side light Ese es el único que no mata El resto mata literalmente, todo mata Pero cuando se trata de atacar a lo loco Pues puedes irte con el resto de armas Excepto esta atacada a lo loco Si esa intentas atacar a lo loco Te vas a morir nomás Lanzacohete La pongo en A Abajo del hacha Por aún sin lo motivo El hacha la hace counter Literalmente es bastante fácil pegarle a alguien con hacha con el lanzacohete Al revés, es fácil pegarle a alguien con lanzacohete con el hacha Muy fácil O sea, el lanzacohete es bien fácil de usar De manera literal Masterizar Te podría costar bastante Porque te toca a alguien con hacha Y te papea la cabeza Igual que un cañón te puede empapear de forma irónica Pero no sé El lanzacohete pues Si lo ves en la BCX Ningún player llega a top 12 con esta cosa Simplemente porque la hace counter Y pues es que no está mal el arma Y es muy fácil matar con ella también Pero la han nerfeado Todo el año entero Y el año pasado también La están nerfeando todo el rato Y le bajan los frames de aquí Y el stun que mete Todo lo nerfean todo el rato Está nerfeada Nerfeada, nerfeada Y pues bueno Algún momento tal vez la buffen Y esté de nuevo Más arriba en el top de las armas de aquí Pero Por ahora pues no lo está Catarse Mi arma favorita del juego Sin duda es ese Esta cosa está Fuertísima Fuertísima, fuertísima Las catarse están muy, muy potentes Desde que la buffearon Y le quitaron el Los drops que tenía El arma Es impresionante Lo buena que se volvió de golpe Esta cosa De forma literal Y lo he notado Yo no sé jugar catarse Bien, bien, bien Que digamos Yo Solo sé tirar el combo infinito Y con el combo infinito De manera literal Agarras lecturas De forma accidental O sea Ni siquiera estás intentando leer Solo estás spameando El combo infinito Y agarras lecturas El men dogea neutral Y lo agarras ahí mismito En el combo infinito El men dogea para arriba Lo puedes agarrar Para atrás Lo agarras Te lo agarras De cualquier dogeo Que tire el tipo a veces Y pues Digo, obviamente Si más tritas esta cosa Pues está chetado Aparte también En el top 12 Llegaron hasta dos personas Con catarse Con Ragnar y Queen Knight Específicamente Así que pues El arma está muy Muy chetada Mucha gente en el torneo También la estuvo jugando Como el Luna Por ejemplo Con su Lucian Y pues el arma está bastante fuerte Yo diría que es La más fuertecita Actualmente Orbe El Orbe El Orbe El Orbe está bien El Orbe está directamente bien El Orbe está muy balanceado Es como una espada Pero con más ángulos Diría que tienes que meterle Un poco de maña Los Downlights Porque tienen un montón De ángulo No sé El Orbe yo no lo veo tan fuerte Como las dos Tireses No lo veo tan fuerte Pero sí que está bastante sólido La verdad El Orbe Eso sí Nadie del top 12 Llegó con esto Es curioso Guadaña Bueno Guadaña está chetada Bueno no está chetada Está fuerte La guadaña siempre ha estado fuerte Desde hace varios años atrás Y es simple Tienes muchos recursos Tanto aéreos Como en el piso Tienes buenos Kill Confirms No tienes ningún True Combo prácticamente Pero no lo necesitas Lanza Uy lanza No sé Yo diría que el lanza Estaría al nada De ser Tireses Porque está muy buena Pero La voy a poner en A Está buenísima Tiene mucha hitbox Con los recoveries El NER De esa cosa Creo que ya lo que cuesta Son las lecturas Constantes Con los saltos De la gente Y luego La lectura seguida Del Sightlight Casi Tireses Diría y todo Porque no sé No la veo No la veo en Tireses Pero en La mejor de Tires Sin duda Espadita Honestamente Solo porque es hasta Más fácil de usar Que el Orbe La pongo aquí Arriba del Orbe Pero estas dos Están bastante parejos La Espada y el Orbe Son prácticamente El mismo arma Con diferentes skins Y un ataque diferente Prácticamente Dos ataques diferentes Porque tu combo Se inician con el Downlay Con este Y este Empiezas con el Sightlight Y ya está Pues el arma Es bastante sólida Tiene bastantes Kill Confirms Tanto Downlay Ser Downlay Recovery Lo típico Y dos leyendas Tenían espada En la BCX También en el Top 12 Aunque pues La espada Tampoco que brillara Tanto así Con una de esas dos Que la otra Pues tenía El siguiente arma Que está aquí Sentada Que es mi favorita Y no lo puedo negar La Greatsword Está buena No sé si ponerle Al frente la guadaña Yo la voy a poner Abajo la guadaña Por un simple motivo En la BCX De manera literal Había solo Un tipo con Greatsword En el Top 12 Creo que había otro más Cuando es el Top 32 Pero no recuerdo Quién era Había alguien más Con Greatsword Eran dos J.Junes El Juice Que ganó literalmente El torneo Y otro más Pero no recuerdo El otro Igual la Greatsword Está muy buena El arma actualmente Tienes muchas lecturas Que hacer Eso sí No tienes casi Que ningún True Combo A veces conecta Como True Combo El Side Light Pero también La veo en A La veo como en Como ondulando Esto es muy Es muy rara Está como por aquí No estoy muy seguro Más Esta sería la tier list Espero les haya gustado No me funen Básicamente una guadaña Hasta la próxima Adiós Música 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 Música